Bueno, según Las Vegas Review Journal, hizo un artículo de por qué los millonarios y multimillonarios tecnológicos de California están viniendo a Las Vegas. En este artículo reunieron a todos estos millonarios de California, de San Francisco y Los Ángeles principalmente. Le estaban dando una conferencia de cuáles son los beneficios de venir a comprar casa en Las Vegas. Estaban en Summerlin todas las cosas y las nuevas construcciones que se están haciendo en Summerlin. Bueno, este proyecto en Summerlin habla sobre este terreno que va a comprar Sony Studio para ser tipo como lo que es en este momento en California Universal Studio. Este proyecto estamos hablando de 22.500 acres y bueno, va a ser un proyecto billonario donde Sony Pictures va a poner un billón commitment dentro de 10 años. Parte del estado de Nevada también está poniendo unos incentivos buenos en taxes para que vengan estas personas. Bueno, este proyecto todavía no está al 100, pero si pasa el bill, yo le hice una entrevista a una de las congresistas, Sandra Hauregui, de aquí de Nevada, que atiende la parte de Real Estate. Y me dijo que bueno, que sí, el estado quiere recoger a todos esos proyectos grandes, como son el estadio ahora que va a ser de béisbol para recoger a los Aces de Oakland. Una vez que sea aprobado esto, esto va a traer mucho dinero a Las Vegas. Lo más importante que usted tiene que saber es qué va a pasar cuando todos estos millonarios vayan a venir. Por supuesto que todas las casas van a subir. Todavía yo veo gente que está pensando en que si es buen momento o no para comprar. Yo hoy acabo de hablar con un amigo que tengo en Israel, donde está habiendo la guerra. Las casas en el Medio Oriente están bien caras. Nosotros hoy está hablando con una vecina. El esposo trabaja en una torre de control de aviones y tuvo la oportunidad de vivir en Japón. Japón es una de las ciudades más caras que tiene el mundo. Es imposible comprarse una casa con patio. Simplemente no se puede hacer. Él me contaba que tener un espacio de un apartamento, que era lo que tenían ellos, siendo él bien pagado en una torre de control de aviones de uno de los mejores aeropuertos que tenía Japón. Es decir, que el ingreso de esa persona era muy bueno. Sin embargo, él estaba en un apartamento que costaba, estamos hablando de los años 90, estaba costándole 5 mil dólares, un pequeño apartamento. Eso en los años 90. De aquí para allá, usted sabe cuánto ha subido los bienes y raíces de Japón. Así te puedo enumerar cuántos lugares hay en Europa donde comprarse una casa es algo fuera de lo común. Por otro lado, en los países de América Latina, la pobreza también nos impide en poder desarrollarnos en los bienes y raíces. Estados Unidos te da todas las oportunidades del mundo. Todas. Si usted no compra, yo no sé qué excusa me va a poner, pero es eso lo que me va a poner. Una excusa. No porque no pueda, sino porque no quiere y tiene excusa solamente para hacerlo. Este video que estoy haciendo en YouTube va a perdurar por unos cuantos años. Y usted se va a dar cuenta de aquí a 5 o 10 años. Wow, ¿por qué no compré hace 5 o 10 años atrás? Eso es lo que le pasa a mis clientes ahora que van 5 o 10 años atrás y dicen, ¿Por qué no compré en el peor momento donde estaba la crisis inmobiliaria más grande que tuvo los Estados Unidos en el 2007-2008? Sí, porque en el 2007-2008 era loco el que pudiera comprar una casa aquí en Estados Unidos. En estos momentos, el precio de las casas en Las Vegas casi duplican el precio que estaban en el momento, que era de locos comprarse una casa. Y vamos a ver qué dice este reportaje de Las Vegas TV Journal. Dice que la cumbre de un día patrocinado por la ciudad de Las Vegas, el Condado Clark y Howard Hall Corp. Reunió a grandes millonarios y entre los asistentes se encontraba el multimillonario Andrew Churn, cofundador de Panda Express, el activista social y el ex mariscal del campo de la NFL, Colin Kaepernick. Y la presidente de los Raiders de Las Vegas, Sandra Douglas Morgan. Eso estaba lleno de gente con plata que le estaban vendiendo Las Vegas a la parte de Summerlin. Dice que Las Vegas es el principal destino para la reubicación de compradores de vivienda, tanto de Los Ángeles como de San Francisco. Según la corredora de bienes y raíces en línea, Redfin. Dice que aproximadamente 5.000 residentes de Los Ángeles se mudaron a Las Vegas solo en el mes de agosto. Dice que aproximadamente Las Vegas está agregando 115 personas por día a su base de la población. Bueno, y este artículo te habla de otros millonarios que se están mudando. Y una de las razones más grandes es por los crímenes que se están dando en California, los taxes que están subiendo, homeless en las calles. No sé si han visto por ahí videos de muchas personas entrando y robando tiendas. Eso es inestabilidad porque ustedes no pueden ni tener un negocio ahí cuando en cualquier momento le van a romper los vidrios y entrarle. Eso parece como de película. Y a mí me sorprende muchas personas que ya están calificadas en estos momentos para comprar, simplemente que piensan que todavía no es buen momento. Te voy a decir, según las estadísticas que yo tengo, cuáles son los principales problemas que tienen las personas que vienen con mi equipo para poder calificar. Bueno, los principales problemas son el crédito, que hacen mal los taxes, que no tienen el ahorro necesario o que no tienen el ingreso necesario. Todas esas cosas tienen solución. Pero el principal problema que presentan las personas que nos llaman, como a usted que a lo mejor está interesado en comprar casa y llama ese número que está en pantalla, el principal problema es el no tener la inteligencia emocional que se necesita para pasar al próximo nivel y ser propietario de una casa. Si ha llegado hasta este punto acá y no le ha dado un like a este video, eso también es otro de los factores que se necesita para poder comprar casa. Sí, porque el like no te cuesta nada y YouTube recomienda este video a muchas otras personas que quizás tampoco hayan comprado casa aún. Y si usted es de los que llega hasta el final, pues bueno, ahí es donde si tiene alguna pregunta lo puede hacer aquí abajo y voy a estar respondiéndolo en todos mis videos. Estos videos salen todos los lunes, miércoles y viernes a las 12 del día. Y bueno, a las 5 de la tarde tenemos un video ahora nuevo en vivo que estamos sacando tanto en Facebook como en YouTube. Ahora, ¿qué es esto, Juan Carlos, de inteligencia emocional? Eso era lo que yo no tenía cuando llegué a los Estados Unidos. Y eso es lo que yo he estado leyendo, intruyéndome, leyéndome libros de inteligencia emocional, como por ejemplo, Think and Grow Rich, o sea, Piensa y Crece Rico, de Napoleón Hill. Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. The Millionary Mindset, La Mente Millonaria. Burlar al Diablo, de Napoleón Hill. Bueno, entre otros libros que me han cambiado mi forma de pensar completamente. De aquel Juan Carlos que llegó cruzando fronteras a Juan Carlos que tiene varias propiedades hoy. Y bueno, que creo que ya puedo decir que logré el sueño americano. Ah, muchos sueños más van a venir. Pero nunca yo pensé, viviendo de un país del tercer mundo, que iba a tener todo lo que tengo ahora. Por eso le agradezco a este país por darme esa oportunidad. Pero esa oportunidad no fue porque yo me hice real estate. Esa oportunidad fue porque desarrollé mi mentalidad y porque estoy cultivando mi inteligencia emocional. ¿Qué cosa es eso de inteligencia emocional, Juan Carlos? Bueno, es qué es lo que tiene que pasar por mi cabeza para poder pensar y actuar a un nivel diferente. Cosa que eso es lo que hacen el 1% de la población de los Estados Unidos y del mundo. Porque lo que diferencia a un millonario de una persona que todavía está rentando, como muchos de los que están viendo este video. O que tienen una casa y no han comprado la segunda, la tercera, la cuarta, quinta casa. Lo único que te aguanta de hacer eso es no saber cómo preparar tu mente para que eso pase. Porque seguro vas a tener personas a tu lado, gente que tú confías, gente de tu familia que te va a decir que no es buen momento para comprar. O que los intereses están muy caros. O que estás loco ahora con la guerra que está pasando en Irán. O no, la guerra de Rusia y Ucrania. ¿Cuántas cosas van a estar pasando en el mundo y todavía Estados Unidos sigue siendo la primera potencia mundial? De hecho, no sé si has visto mi último video que hice sobre qué es lo que pasa cuando hay una crisis o una guerra. La mayoría de los millonarios del Medio Oriente vienen a invertir aquí a los Estados Unidos. Porque sabe que con Estados Unidos nadie se va a meter. Bueno, se está diciendo que estos países del BRIC están cogiendo mucho auge y que posiblemente China sea la próxima potencia del mundo. Ahora, cuando eso pase, yo me imagino que a Estados Unidos le va a pasar como el Medio Oriente. Donde va a ser casi imposible comprar una casa donde tienes que reunir mucho dinero. Porque ahora el dólar va a valer mucho menos. Es por eso que yo todos los años trato de comprar de una a dos casas. Porque sé que en un momento no va a poder pasar esto. Lo que usted está viendo caro hoy, le puedo asegurar que va a ser lo más barato que usted hubiese pensado de aquí a los próximos 5, 10, 15, 20 años. Yo me empecé a relacionar con gente que ya habían hecho lo que yo quería hacer. Y tuve un amigo judío que tenía alrededor de 45 casas en el momento que yo estuve hablando con él. Ya debe tener más de 60. Porque yo compro de una a dos por año, él compra de una a dos por mes. Y es así, donde uno ve problemas, otros ven oportunidades. Y una de las cosas que yo le pregunté cuando tuve la oportunidad de sentarme con él. Le dije, ¿tú no estás preocupado de qué pasaría si no pudieras pagar esas casas? Se sonrió y me dijo, Juan Carlos, alguien siempre te va a pagar la casa. Alguien siempre no va a estar preparado para comprar una casa. Y si no, lo rentas por cuartos. Siempre alguien va a estar más necesitado que tú. Hay muchos medios para poder rentar las casas como Airbnb, VRBO. Muchas cosas puedes hacer con el tema de las casas. Bueno, Juan Carlos, ¿y qué pasa si vuelve a pasar lo mismo que el 2008, 2009, 2010? Que empezaron a bajar los precios de las casas y también los precios de la renta. Entonces, yo tuve que perder mi casa. Dime, en realidad, si tú eres una de esas personas que perdió la casa en el 2007-2008. Si no te arrepientes de haberla perdido. Si tú tuvieras una bolita mágica y supieras que las casas en estos momentos iban a estar al doble del precio del 2007-2008. ¿No crees que eso hubiera sido el mejor momento para decir, ¿sabes qué? Mejor me quedo con esta casa y ¿por qué no me compro unas 4 o 5 más cuando sigan bajando de precio? Claro que nadie tiene una bola mágica, pero uno puede aprender del pasado. Bueno, mi gente, usted solamente puede decidir. Usted es solamente quien puede darse esa inteligencia emocional o no. Yo, por lo menos, me alimento mi inteligencia emocional leyendo libros y viendo videos como este que usted está viendo ahora. Pero de otras personas que se alinean con lo mismo que yo quiero. Yo tuve a mi esposa, por ejemplo, al principio de estar conmigo, no estaba alineada a mi inteligencia emocional y ella me hizo tumbar dos casas que yo quería comprar y simplemente ella no estaba preparada emocional y mentalmente para eso, lo cual, sin embargo, yo quería y confiaba. Y una cosa es querer y confiar y otra cosa es pedirle consejo a una persona que no está preparada mental y emocionalmente, una persona que no ha llegado a donde tú has llegado. Entonces, mi gente, aunque sea la persona que más tú amas, a veces tienes que ver de quién estás tomando el consejo. Es tu mamá, tu hermano, tu papá que no tiene la casa ni la ambición que tú quieres ahora. Piensa en eso. Te lo está diciendo una persona que quiere y ama a su familia, pero sabe a quién pedirle consejos cuando quiere salir adelante. Toda mi familia también me quiere y estima y sabe que todas las cosas que he hecho es por su bien. Y a veces he tomado decisiones que a ellos no les ha gustado porque es que la familia lo que quiere es la seguridad. Y cuando tú inviertes y compras una casa es algo que tú nunca sabes qué es lo que va a pasar y es la incertidumbre. Y eso mi gente trae un poco de estrés y ese estrés es lo que la familia no quiere para ti. Pero no hay millonario que se pueda hacer sin estrés. Hace un tiempo atrás tuve una cliente que estaba limpiando casas, casi que ni tenía tiempo para hablar conmigo y tenía todo listo para poder comprar una casa, pero no tenía tiempo para poder ver casas. Y yo diciéndole, pero güey, pero no tiene sentido que tú sigas pagando o estabas pagando muchísimo de renta. Y yo le expliqué, mira, ¿sabes qué? Deberías hacer esto. Esto es lo que hacen los millonarios. Y la señora inconscientemente, por supuesto, me dijo, Juan Carlos, yo prefiero ser pobre, pero ser feliz. Y eso precisamente es lo que pasa en la mente de la mayoría de nosotros los latinos. ¿Qué es lo que nos transmiten de los abuelos a los padres, los padres a los hijos? Y eso precisamente es lo que te mantiene en la pobreza. Esto que te estoy diciendo no es porque te lo diga yo, porque me ha pasado a mí. Es porque lo he leído en los libros de inteligencia emocional que diariamente yo me leo. O cada vez que tengo un tiempo. Bueno, ya no sé qué más decirte. Ya tienes todas las estadísticas. Ya estás viendo que toda la gente de California está viniendo a comprar las casas en Las Vegas. Eventualmente usted va a seguir pagándole las casas a esa gente de California. Y aquel que aprovechó y compró ahora me va a dar las gracias porque esas casas van a subir de precio. ¿Qué para qué? Bueno, y ahora llegó la parte que más me gusta a mí, que es la de leer todos los comentarios que han dejado aquí en estos videos y en los videos pasados. Sin más, voy a leer un poco de comentarios. Bueno, aquí tengo un comentario de la Nelly. Dice, gracias por compartir estos videos. Gracias a ti. Te doy un like, un corazón. Saili dice, muy importante seguir esos videos. Gracias. Reynaldo Pérez, excelente info. Gracias. Erika dice, wow, no sabía. ¿Y por qué nos han subido tanto la gasolina? Eso refiriéndose a cómo va a afectar el precio de las casas y el petróleo en Estados Unidos, la guerra entre Israel y Palestina. Bueno, precisamente eso es lo que hablo en ese video. De que estos países que están en guerra, aunque no son grandes productores de petróleo, pero sin embargo, los países que están al lado como Irán y Arabia Saudita, puede ser que estén afectados y vean afectados por esta guerra y en el paso de exportar estos petróleos. Lo cual puede hacer que haya una gran reducción de la exportación de petróleo hacia otros países como aquí en los Estados Unidos. Lo cual va a hacer que suba el precio de la gasolina. Bueno, de todas maneras, Erika, gracias por comentar. Y aquí te doy un like y un corazón. Dice Yalile, qué buena información. Pues gracias. Like un corazón. Juan Sebastián, interesante. Gracias. Like un corazón. Adiel, excelente información. Gracias. Carlos Manuel, gracias por la información. Juan Carlos, gracias. Orlando Borges dice, los conflictos bélicos siempre generan crisis de todo tipo, directa o indirectamente. Así mismo es. Gracias, corazón. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy realtor ingeniero aquí en Las Vegas. Si está interesado en vender o comprar una casa, déjanos ahí su nombre. Llámenos al número que está en pantalla. Y nosotros le podemos garantizar que vamos a hacer todo lo posible por ayudarlo a su propósito. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.